En el caso de hoy, la modelo nos presenta un cabello con parcialmente una alta de coloración, con canas, base negra. ¿Vamos a aplicar qué? Vamos a aplicar un 7 natural. Es muy bueno que tengan en claro que cuando se quieren tonos cafés naturales se logran con rubios. Mucha gente ha fallado en su intento porque se aplican castaños. Todos los castaños, así sea un castaño ultra clarísimo, traduce negro. Lo preparamos con peroxido de 20 volúmenes. Lo aplicamos en una forma directa. Lo aplicamos de raíz a puntas. Lo aplicamos todo al lado derecho y lo pasamos hacia el lado izquierdo. Y al finalizar, el lado derecho, hacemos exactamente lo mismo. Esperamos aplicar el lado y lo pasamos hacia el lado contrario. Y así no tenemos que utilizar pinzas. Y así agilizamos el proceso. Los tintes, mientras más rápido se apliquen, es mucho mejor porque más uniforme va a dar la coloración. Y vamos a evitar dejar el tinte mucho tiempo porque el exceso de tiempo de los tintes en el cabello lo único que produce es resequedad. No es que el tinte vaya a coger más, sino que va a resecar el cabello porque son químicos diseñados para el cabello, pero no dejan de ser químicos. Recuerda que para continuación y citas, aquí en la peluquería, en la peluquería Exito de Yesa, que estamos en el barrio Laureles, es a través del 444-4769, que es la línea de atención al cliente, o a través del WhatsApp 311-338-0675. Puedes enviar una foto de cómo estás y una foto del cambio que deseas y se te cotiza a través del WhatsApp o puedes hacer tu cita para la devaloración. Las citas de valoración valen 75 mil pesos, pero se descuentan del trabajo que se haga. Recuerda, éxito y belleza en el barrio Laureles. Y ahora les muestro cómo continúa nuestro cambio. Vamos a realizar un encapado en una de las técnicas más antiguas y fáciles. Pero es que es muy buena porque nos da la oportunidad de hacer algo que al común de las mujeres les encanta. Córtenme el pelo, pero no me corte de largo. Y se pueden programar las capas largas, corticas. En este caso vamos a hacer unas capas largas y le vamos a respetar el largo a nuestra modelo en el día de hoy, que tiene muchas ganas de conservar el largo de su cabello. Lo cortamos en la parte superior y luego hacemos una división de la corona hacia el cuello y peinamos todo el cabello hacia adelante. Es más, el corte se puede dejar hasta ahí, ¡chum! Ya, ya quedó el corte. Si usted se lo quiere realizar en su casa, ya hasta ahí le quedó un corte encapado. Suelte la cabecita. Pero como estamos en una peluquería y en un tutorial, entonces lo hacemos mucho más pulido. Lo peinamos bien hacia adelante. Y, ¡ojo! Para conservar el largo, se engrie la cabeza hacia el lado contrario del que se va a cortar. Y para conservar algo hay que hacer un ángulo de este más cortico a este más largo. El ángulo debe ser abierto totalmente porque si el ángulo lo cerramos, se afecta el largo. Es como cortar aquí con una regla. Es más o menos la idea. Me han hecho mucho la pregunta por redes de que cuando se va a hacer queratina y color, ¿qué se hace primero? No existe una regla. Todos los casos son diferentes. Por ejemplo, a ella le vamos a hacer queratina seguidamente, acabamos de terminar el color, lo lavamos. Recuerden a la gente que acabó de llegar que aplicamos un 7 natural para dar un tono cafecito. El 7 es rubio. Rubio medio. Entonces les dije, les repito, que para hacer cafecitos naturales se hacen con rubios. Porque mucha gente ha cometido el error de tratar de hacerlos con castaños. Los castaños dan negro. Ella tiene un porcentaje de canas muy bajito. Si le fuésemos a hacer tinte y queratina, ella tuviera un porcentaje alto de canas, tendríamos que hacer primero la queratina y luego el color. Porque la queratina, cuando los colores están acabados de aplicar, los deslava. Los procesos químicos, una cosa que les ha ocurrido mucho a ustedes, las que estén al frente de su televisor, que a veces han quedado muy contentas o muy aburridas con el color. Y a los tres días el color cambia sin haberse lo lavado siquiera. ¿Por qué les cambió el color a los tres días? Porque los procesos químicos no terminan hasta las 72 horas o los tres días. Entonces, todos los casos son diferentes. Con el frenzidro queratín, la queratina que nosotros trabajamos y vendemos, se puede hacer en la combinación de tinte y de rayos, de rayos, rayos de coloración, tinte y queratina. Se puede hacer todo lo que quiera, porque son productos muy avanzados, pero el orden siempre cambia de acuerdo al caso. Todos los casos son distintos. Y ese es el corte que vamos a hacer hoy. A quienes acaban de llegar, les cuento. Realizamos un tinte, aplicamos un 7 natural. Ustedes, señora, las que han fracasado para obtener así tonos cafecitos naturales, esos tonos se hacen con rubios y los rubios también cubren el cabello y lo dejan así comecito. Luego realizamos un corte y ahora vamos a realizar una queratina. Vamos a aplicar Frenz hidro queratín. Frenz hidro queratín es el tratamiento alisador más revolucionario que hay en el mercado. Aplica, seca y a planche. Un frasco por 165 mililitros te vale 80 mil pesos o una promoción de dos te vale 120 mil pesos. Un frasco de esos alcanza para un cabello como este o un poco más largo. También lo consigues en litro. El litro vale 250 mil pesos y se te bonifica uno de 80. Haz tu pedido ya por el WhatsApp 311-338-0675. Estamos en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín puedes pagar con transferencia o contraentrega fuera de Medellín únicamente con transferencia bancaria. Y enseguida les muestro el resultado tan bonito que obtenemos. Entonces recuerden que el frensido queratín es de las queratinas más revolucionarias que hay en el mercado. Simplemente aplique, seque y a planche. Es un solo producto. No tiene que complicarse con el paso 1, el 2, el 3, nada de eso. Aplique, seque y a planche. Me han preguntado mucho que cuántas veces se debe pasar la plancha. Es de acuerdo a cada cabello. En los cabellos en los cabellos deshidratados, demasiado porosos se pasa muy poquita plancha porque el cabello absorbe el producto de una vez. En un cabello tinturado se pasa más o menos y en el cabello natural y grueso se pasa muchísimas veces. Igual los productos tienen instrucciones aunque yo les doy como truco que pasen la plancha y observen el cabello. Cuando el cabello recupera el movimiento quiere decir que ya se ha terminado. Y lo lavan cuando quieran inmediatamente o lo pueden dar el tiempo que quieran. Ahora les quiero hablar del centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. Si quieres un maquillaje permanente con toda la asexia y profesionalismo y ética del caso debes marcar el 444 4769 Centro de maquillaje permanente y extensiones de pestañas semipermanentes. Iniciamos nuestra sección de maquillaje fuera del aire limpiamos y perfilamos las cejas con cuchilla vamos a colocar un tono melón con un pincel de sombras del lagrimal hacia el centro vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en este ojo. Hoy tenemos un párpado muy rico y tenemos un párpado muy normal no tiene prontuberancia no extendido nada de eso entonces es muy fácil puedes maquillar cuando te encuentras un párpado de estos puedes maquillarlo en los tonos que quieras puedes jugar con con toda la gama de medio oscuro y claro que vamos a colocar un tono terracota de la parte externa hacia adentro lo vamos a encontrar con el melón lo cerramos acá en esta forma hacemos como una besita acá cambiamos a un lenguagato grande y vamos a acabar de perfilar las cejas con una sombra color piel perfilamos y desvanecemos el terracota y el melón para darle este efecto super natural observa el efecto tan natural que nos da y bonito y acá le vamos a dar un roce de profundidad con un tono café aplicamos un tono café puede ser inclusive el mismo que utilizamos en las cejas para darle un poco de profundidad de todas maneras tenemos un párpado muy rico entonces podemos jugar con él crearle protuberancias y crearle y hacer un juego de protuberancias y profundidad luego de finalizar las cejas y terminar de hacer la combinación de las sombras colocamos pestañas colocamos pestañas abre colocamos pestañas individuales colocamos unas medium o medianas hacia la parte externa y unas más cortas hacia la parte interna mira hacia arriba delineamos por dentro y por fuera en la comisura de las pestañas inferiores con un lápiz negro y con un pincelito redondo mira hacia arriba hicimos lo mismo utilizamos una de las sombras de la parte superior la mediana para delinear luego colocamos un poco de iluminador para darle más protuberancia a su pómulo que es muy exótico muy bonito y luego colocamos la salud la salud la colocamos en un tono con brillo también colocamos un poco de brillo los labios repasa y si el maquillaje que quería mostrarles en el día de hoy esperando les haya gustado y hayan aprendido vamos llegando a la recta final de nuestro programa en este día a quienes acabaron de llegar les cuento realizamos un diseño de corte una queratina color y maquillaje recuerden que los productos se envían a todo el país sin costo adicional recuerda las reuniones espirituales los domingos y los miércoles recuerda que tenemos que equilibrar tenemos que buscar ese equilibrio esa armonía entre la parte física y la parte espiritual recuerda que para cotización y citas acá en la peluquería es a través del WhatsApp a través de ese WhatsApp personal 311-338-0675 citas pedidos información todo lo que quieran a través de ese WhatsApp 311-338-0675 y recuerda si tienes fe no tienes nada de que preocuparte y este es el resultado final Gracias por ver el video.